Aluminios Las Rozas es una empresa de larga trayectoria, líder en el sector y avalada por más de 20 años de experiencia. Contamos con talleres propios y estamos especializados en todo tipo de cerramientos. Puertas y ventanas de aluminio, carpintería en PVC, acristalamientos, persianas, mosquiteras y tejados. Aluminios Las Rozas le ofrece productos novedosos como el vidrio Sunward y Performance, de alta transmisión luminosa, aislamiento térmico y eficaz protección contra la radiación solar. Atendemos tanto el ahorro energético como la estética, armonizando madera y aluminio en una combinación perfecta de funcionalidad y belleza. Aluminios Las Rozas ha consolidado su prestigio con una segunda tienda en Majalahonda. Ven a conocer nuestros talleres. Te garantizamos un trato cercano y profesional. Te garantizamos un trato cercano y profesional. Gracias por ver el video. Gracias.